Ok, ¿estamos? Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez en Jerusalén. Otra vez con Yoel Quintero, otra vez en víspera de otra fiesta. Contaba en el otro video, Yoel, enseguida te voy a dar pata para que puedas saludar, que más allá de los festivos, de las ceremonias y de las fiestas, me empezó a gustar cómo tú explicas las preparaciones. Porque tú lo haces desde el lugar de los hechos, desde el corazón del mundo ortodoxo. Yoel Quintero es un ortodoxo jacídico que sabe hablar español porque nació en Colombia. Y ahora sí, todo tuyo. Bueno, pues Sergio, ahorita que estamos haciendo caparot. Expiaciones. La expiación con el pollo. Entonces ahorita vamos a la preparación. Esa es la preparación para la próxima festividad que es Yom Kippur, el día de la expiación. Ahorita vamos para otra preparación, para otra fiesta que es Sukkot, la fiesta de las cabañas. Dicen la más linda de todas. Esa es la muy bonita, aparte es una de las dos que se puede filmar porque son siete días. ¿Te animas a hablar mientras caminamos? Claro que sí, claro que sí. Genio, buenísimo. A ver, espera. Ahí nos vemos. Entonces, ahorita vamos a ver la preparación para la fiesta de las cabañas. ¿Y cómo es la preparación para esa fiesta? Hay que realizar dos cosas. Primero, tenemos que construir una cabaña. Ajá. ¿Qué es una cabaña? Una casita bastante, vamos a decir, precaria, muy sencilla. Y esas se empezaron a ver. Ahí ya, todos esos balcones están hechos en escalera precisamente ¿para qué? Para que una parte quede sobre el cielo y se pueda hacer una sujada. Puedan cumplir con el precepto. Una cabaña, casher, literalmente en un edificio. ¿Y por qué hay de tela y de madera? La tela son las paredes. Las paredes pueden ser de tela o de madera. Lo que tiene que ser por obligación de hojas de palma o de algo que se llama en hebreo shach, que es como algún material biodegradable, vamos a decirlo, es el techo. Eso sí, por obligación, tiene que ser de shach. Inclusive el armazón de la misma puede ser metálico, pero el techo se debe apoyar sobre algo de madera y el mismo techo debe ser algo biodegradable. Acá están. Todavía están haciendo aquí toparota, aquí también hay un lugar. Sí, claro, acá vamos a aclarar de que este video lo estamos haciendo antes de que empiece la fiesta del día de las expiaciones. Entonces, hay que preparar dos cosas como habíamos dicho. Ahí ya se empiezan a ver. ¿Es verdad que la gente se muda ahí a las casas? Claro, es que dice la Torah, y habitarán en Sukkot, y habitarán en las cabañas. O sea, que esta sí es una fiesta de la Torah. De Oraita. Totalmente aparece. De hecho, para entrar a la sujá, para entrar a la cabaña, hay que bendecir. De hecho, es una de las pocas mismas, de los pocos mandamientos, que se cumple con todo el cuerpo. Entras completo a la sujá. Entiendo. La sujá me enseña, ¿qué? Me enseña en Munay Nakadosh Baruj Hu, en el Creador del Universo. ¿Por qué? Porque así, tan sencilla como se ve, esa casita de madera que nos obliga a salir de nuestra comodidad y nos lleva a vivir en algo tan sencillo, ¿qué me enseña eso? De que Hashem, podemos que no veamos cosas muy físicas, pero lo espiritual es lo que empieza a tomar un sentido. Eso es lo primero. Joel, acá veo una sujá enorme y hay alguien que se quiere suicidar, me parece. Lo hizo en el aire. Lo hizo en el aire. Aquí hay casas así que no tienen espacio para hacer una sujá, entonces las colocan así, en el aire, no hay problema. Lo que te digo, mira las paredes, las paredes son de madera y ahí solamente falta colocar el techo. Pero, ¿ahí va a dormir la gente? ¿Se va a mudar una semana? Sí, ahí se van a mudar. ¿Te parece que vayamos a un lugar en el cual están vendiendo cosas para cómo construir la sujá? De una. La cabaña, vamos. Sergio, estas, ¿ves estos balcones que también son así escalonados? Sí, ya tienen cabañas. Chicos, la semana que viene va a estar todo lleno de sujá. Ah, todos los que están vacíos van a estar. Mira que ese tiene un armazón ahí, ahí como que es algo fijo. Mira que tiene para que el techo se curra. Sí, para que le puedan poner. Y ahí encima le ponen el techo, el techo, casher, y se convierte en una sujá. ¿Y esto qué es? Bueno, aquí. Sucat Nahalim. Aquí es una tienda de sujá. Vamos a ver, los que usted necesita comprar por una sujá, aquí hay. Aquí se le cortan todo lo que necesite. Entonces, hay gente que cura muy bonita la sujó, les coloca unas telas especiales, etc. No solamente porque es una mitzvá, sino porque... ¿Te las hacen a medida? Claro, sino porque, porque recuerda que a la sujá llegan invitados especiales. ¿Quiénes llegan? Los abraham, abinu, tata, abinu, los cuspicín. Guau, cuánta madera, Joel. Todos esos, los paneles, todos hechos a medida para la persona que necesite. Qué hermosa. Y los, ay, se ven, mira, fotos de los rabinos. Por acá está la Hasidut Bels, ¿no? Claro, sí, acá abajo está la Hasidut Bels, que tiene una sujá, la que ocorra en 5.000 personas. ¿Hay adornos dentro de la sujá, dentro de la cabaña? Sí, la sujá la decora. Las señoras son expertas en decorar eso. Los hombres son más expertos en armarla, pero las mujeres son muy expertas y los niños en decorarla por dentro. Ok, dijimos, me dijiste de las leyes. ¿Cuáles son las leyes de la cabaña? El techo. Tiene que tener una entrada, seguro. Claro, lo mínimo tiene que tener tres paredes, techo y lugar suficiente para usted entrar y sentarse. O sea, más o menos son 50 centímetros por 50 centímetros donde usted puede entrar y sentarse tranquilamente. Lo que te dije, el techo tiene que ser biodegradable. O sea, de madera o de algo como una tela de palma, por ejemplo, esto es hecho como con barras de bambú, no tupido. ¿Por qué? Porque se debe ver el cielo, ¿cierto? Todo esto es simbólico, es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda de que estamos bajo el amparo de Hashem, de que Dios es el que nos cubre. Las tres paredes, hay gente que duerme en la sujá, yo duermo en la sujá, solamente la primera noche. Ok. ¿Sabes por qué no duermo en las otras noches? No. Porque en Sukkot hacemos un cambio en la oración y empezamos a pedir por las lluvias y al otro día empieza a llover. Y esa es la intención. Sí, pero entonces cuando empieza a llover, para que no me molestes en el sueño, solamente vengo en la primera noche. Sí, pero yo lo que creo, a ver si quieres, me puedes filmar a mí. A ver, un minuto. A ver, lo que yo sé que puedo explicar es de que nosotros tendríamos que festejar la fiesta de las cabañas precisamente en Pesaj, en Pascua. Porque ahí es donde dormimos en cabañas durante los 40 años de peregrinación por el desierto. Pero justamente Dios o los sabios dijeron que preferible pasar esta fiesta a esta, hoy empieza el otoño, empezó ya la temporada del otoño, para que nosotros sintamos la diferencia y que tengamos que sufrir un poco lo que es el frío, la lluvia, sentir lo que sufrieron los hijos de Israel en la peregrinación por el desierto. Deoraita, eso es lo que yo digo. Deoraita, sí es en el séptimo mes. O sea, sí hay una discusión de que es en el mes de Pascua, en el mes de Nizán, pero deoraita, literal en la Torah, sí dice que es en el séptimo mes, en el mismo mes de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. Ajá. Yoel, supongo que vamos a seguir filmando durante la fiesta de las cabañas, la más linda de todas. Así que este video lo vamos a dejar aquí, a dejar a la gente con un poquito de gusto. Y falta, habíamos dicho que son dos cosas que se tienen que hacer, la sujada y otra cosa. Eso lo dejamos para el próximo video. Buenísimo. Para ver qué es lo otro que tenemos que organizar para la festividad de sujada y de las cabañas. Ok. Shalom, shalom. Chau. Todas gracias, Yoel. Chau. Chau.